Este es el resumen de noticias con Sarai Hamburgo. Al acudir a la ceremonia de graduación de licenciados en enseñanza y aprendizaje en inclusión, educación y maestría en ciencias de la educación, generación 2020-2024 de la Escuela Normal Superior, el gobernador Víctor Castro Cosío puntualizó su compromiso con la educación para transformar y mejorar el bienestar. La destacada paratleta de lanzamiento de disco Rosa Carolina Castro se encuentra en la recta final de su preparación para representar a México y a Baja California Sur en los próximos Juegos Paralímpicos con la mira fija en París 2024. Castro buscará superar la marca que le permitió conquistar la medalla de bronce en la edición anterior. A través del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo del Instituto Nacional Electoral, 289 hombres y 74 mujeres han sido registradas y sancionadas en casi cuatro años de su implementación. Para enaltecer aún más los atractivos históricos culturales del Centro Histórico en Oreto, a partir de hoy se cuentan con nuevos estantes interactivos con código QR que brindan información turística en diferentes puntos de este pueblo mágico, así lo expresó la presidenta municipal Paola Cotadavis al inaugurar esta primera etapa de un sistema de información turística que brinda atención a turistas locales y nacionales. El Instituto Mexicano del Seguro Social incrementa en 210% la inversión y mantenimiento de unidades médicas bajo la dirección de Zoe Robledo, pasando de un presupuesto de conservación de 6.158 millones de pesos en 2019 a 19.108 mil millones de pesos en 2024. La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Juárez, junto con la Comisión de Rescate de Espacios Públicos, Urbanos y Ecológicos del Colegio de Arquitectos, llevó a cabo el retiro de una embarcación en la calle Nayarit y Playa, en la Bahía de la Paz, embarcación que desde octubre de 2023, después del paso del huracán Norma, quedó varada y con el paso del tiempo fue vandalizada y para una mejor imagen de la bahía fue retirada. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la señal que nos une.